Buenas People, hoy les traigo al ya obsoleto y casi nunca visitado el mundo de Generation Next Que fuera bromas, esas si que son las siglas de Yu-Gi-Oh! GX, por si se han preguntado ¿Qué significa Yu-Gi-Oh! GX? Pues significa GRAN SEX, la EG, te imaginas, GRAN SEX Generation Next, no se por qué, entonces técnicamente si tuviéramos un poco de sentido Yu-Gi-Oh! se va a llamar Yu-Gi-Oh! GN o Yu-Gi-Oh! GT, si le quieres coger la última Que yo creo que eso ya tiene pasados oscuros Pero bueno, hoy les traigo este mundo para mostrar un mazo caca Woo! Caca, let's go! Ahora mismo deberíamos estar dándole caña al Master Duel que es donde está la cosa así buena, ¿no? Pero bueno, yo últimamente no estoy para directos ni para sesiones muy largas de vídeos Ni nada por ese estilo Vamos a ver si poco a poco y con las medicaciones se recupera la garganta Ya se sabe qué es, es una infección Me lo dijo el médico el otro día, pues nada, fue muy bien Y mientras tanto, pues si se va curando, pues vamos grabando un duelillos, duelillos de duelines en general Porque no podemos tener el canal tan abandonado tanto tiempo El algoritmo de Youtube dirá, este ya no sube y no recomendará a nadie Yo qué sé, en plan 3 vídeos a la semana, ¿qué es eso? Deberían ser 82.647 De 8 minutos cada uno y con 7 minutos, 7 anuncios, por favor Y yo qué sé Así que una de las cajas, ya os hemos quitado en medio algunas de las más interesantes de la caja nueva ¿No? En plan, nos quitamos los flúfal Le mostramos un poquito de péndulo Pero todavía sigue quedando alguna cosilla que otra O dais con los xiaomín, ¿vale? Sin embargo, si te pones a mirar muy oscuro Entre las URs, Caconcia, Gordota Podremos ver una cosa que no reconoceremos desde... Bueno, desde hace un millón de años Si es que si vamos scrolleando Podremos ver uno de los primeros mazos Estrutredes que más o menos se iba a jugar En febrero de 2009, exacto ¡Aje! Ese es el nombre Antin Gear Yo no sé por qué En Latinoamérica se juega muchísimo Antin Gear Yo salgo en su momento, claro, ahora no lo juega ni Cristo Obvio Pero yo no lo entendía tampoco Me ponía a jugar, a probar mazos y tal Te juegas en el servidor americano En el europeo cada uno juega sus movidas Y en Latinoamérica había un montón de Antin Gear No entiendo por qué Así que supongo que interesará mucho, ¿no? Y en los recógnitos oscuros pasados aquí Tienes este El Zawit Antin Gear Junto con el soporte de Antin Gear De Mujaja, soy malvado Y tú dirás, cuando pienses en Antin Gear Que te viene a la mente, ¿no? Te viene a la mente Fisting Te viene a la mente no poder activar la pared Y te viene a la mente Daño de burreo Pues es eso realmente No sé muy bien qué chuchas hicieron Con el tema de Antin Gear con Academia Pero vamos, que vamos a probar el nuevo soporte Pero no solo eso ¿Vale? Sino que además lo vamos a probar con la nueva habilidad esta De a luchar Mecanismo antiguo Que está bien perrón Se nota un montón la Power Spike De Duel Links, ¿eh? Básicamente esta habilidad es como si te dijera Tu mazo es una mierda No lo es Y ya está Ese es el gran resumen Tiene dos efectos O bien te colocas aquí A Ultimate de Antin Gear De gratis O a Ultimate de Antin Gear Ultra Pound Que Pound puede significar también Paja Entonces es Ultra Puño Paja Y lo cagas de normal O si ya tienes a este Que es por eso por lo que llevaremos dos copias Pues coges polimerización Para sacar a Ultimate de Antin Gear El destructor de los jugadores de oro Porque ese es su nombre de verdad No intentes jugar a Antin Gear fuera de oro Porque no va a colar No va a funcionar Te lo digo ya de antemano Y lo mezclamos con todo el paquete nuevo De fusión entre comillas Que es un poco Que cojones Y ya está A ver Y en situaciones ideales El perro El perro Es mi corazón El gato El gato es obsceno Entonces Esta carta No sé Ya lo digo No tiene mucho propósito Porque esta carta Existe solo y únicamente Para cumplir un propósito de trama Y es lo típico de Somos los soldados malvados Hay ocho de nosotros Ríndanse Piu 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 Y poco a perro Y perro te hace 600 Y el protagonista Aaaaaa Y luego el protagonista Es en plan Agoto el combo Y te pedo el culo Y el otro Nooo Y ya está Es ese gran resumen Es por eso Porque muchas cartas De lluvio Cuando preguntes Por qué hacen daño De burneo En plan Así un poco de gratis Que no importa mucho Eso es porque Era perro para la trama Vamos a usarlo esto Fusionarlo Con cualquier mierda Y poder sacar A esta mierda Haciendo 800 De daño En plan 300 y 500 Y si lo petan Poder sacarlo Antes de ingiar Poco más Tampoco es que sea Aquí El combón Luego llevaremos Un trillón De antiengiars Porque realmente De goles Antiengiar Porque realmente Los puedes sacar De gratis Que no está nada mal Y si los llegas A fusionar Puedes hacer A ultimaz De antiengiar Ground Pound Que no es su nombre De verdad Pero bueno ¿Qué es lo que persigue Mazdo? Con corriente concentrada Ya sea con la fusión O con alguno De estos bichos Poder ganar Ya te digo El mazo No tiene mucha sinergia Porque un combo Que puedes hacer Es fusionar En plan Invocar al perro Fusionar Cagar a pingas Hacer 800 daños Estampar a pingas Y sacar a un 3000 Que eso está bien Hasta que te das cuenta De que como otro monstruo Declarado ya ataque No puedes usar Corriente concentrada Entonces te quedas Un poco en plan Wow Pero bueno Yo que sé Luego te acuerdas De que ibas un perro Llevamos una polinización Pero la versión japonesa Pues yo que sé Porque Super Pound Te la busca Y poco más Tampoco Es que sea una locura Y también Fortaleza Porque Si Y ya está Y agujeros para reinar Y Monster Reborn Porque tienes camiones En el cementerio El resto Es todo A ver Me voy a dar sin gear Este mazo Funka Fuera de oro no Pero Cuando Funka Puede hacer mucho fisting Ahora lo veremos Prepárense Porque hay momentos De ponerse a ver videos De esos Es que además De esos se encuentran Un montón de peña Que se mete el puño En la boca Y hace Y puede meter Tu brazo Y tú dices ¿Cómo es posible eso? Bueno gente Ahora que estamos aquí Todos reunidos ¿Vale? Quería aprovechar Para deciros Que he estado probando El mazo Y el combón Increíble De muerte absoluta Hombre Esta es la cuenta En la que podemos Personalizar la pinga Nice La versión En la cuenta En la que En la que haces aquí Todo el combón Y revientas al rival En plan No me ha salido Nunca Pero Siempre hay una primera vez ¿Para qué cojones Es esta mierda? Me ha tocado un señor Que se quiere suicidar ¿Qué es esto? I don't understand What I understand Es que Tengo mucho La polimerización No está pensada Para utilizarlo Y realmente Es un poco En plan Mierda El hecho De poder utilizar De De Que el ultimate Mega Super duper Pound No se puede utilizar En plan Como fusión Para el super mega Ultimate Para un gran Fist Anal 2.0 Espérate Bueno Ya hemos hecho La normal Y demás Pues ya está A ganar Ahora atacamos A Watapon Y ganamos Ahí está Watapon ¿Qué es eso? Pero 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 ¿Qué coño Acabas? Bueno Pues ha funcionado Bueno gente Pues ya estaría Hemos mostrado Lo mejor del mazo A ver ¿Qué coño es esto? Ah Este es el arquetipo Que salió en Zexal ¿Sabes lo típico De que en Zexal Tenían la trama De los Nambas Y tenían que Poner un montón De arquetipos X, Y, Z En plan Que no pegaban Una puta mierda Y que solo te hacían El combo una vez Pues Es eso Básicamente Pero poner un 0 En defensa Es bastante triste La verdad Yo lo digo 8 duelos Hoy lo probaba el mazo En leyenda 8 duelos 2, 6 2, 6 2 victorias Me voy Uy, que pasa aquí ahora Espérate, espérate Vamos a ver Ok Pues nada Error de conexión Eh Así que manos tan comunes En plan de robar Polemización Y el buscador Y toda la movida De acergear Bueno El waver Yo no lo he visto en mi vida Y robar 40.000 millones De veces la caja Hombre Es muy divertido Para decir La caja La caja Y un tío Que pasa turno Directamente Oye El nivel hoy Está un poco Por los aires ¿No? Whatsappos Aquí ahora Que me llegan Porque sí A las 2 2 y media De la mañana Ya me dirás ¿Por qué coño Me ponen aquí A escribirme Whatsappos ahora? Pero bueno Oye Hacemos una fusión Plan ¿Se puede ganar Con lo que tenemos? Plan No, ¿verdad? Bah No Vamos a usar a Dogo Como material de fusión Poco mierda Realmente O sea Aquí tiene nuestro combo ¿Eh? Todo tristón Pero bueno Tenemos el Bueno Que podemos sacar Un 3.000 Ya está Y pegar Y punto ¿Sabes? Que tampoco Es que sea una locura Pero bueno Tampoco ganamos Creo No Es que Por eso he metido Tan pocas copias De este tío Porque si tuviéramos copias Todo copias De la Ciengear Si que puedes sacar La fusión perrona Y tal Pero si no Te quedas con Con esta jugada De mierda Que es como Si hubieses hecho Menos que invocar Al Lobo de Genes Cambiados en defensa Oye En plan ¿Qué coño Está pasando hoy? Briqueo Desconexión Mano caca Plan ¿Juega a la gente O qué? ¿Vale? El reciclador de chatarra El cual Hace como 4.000 años Que no veo Se van a venir Muchos combos locos Con Lynx Van a aparecer Lynx aquí ahora Mágicamente Ah por cierto Si Lynx ya se comía Muchísimo la cabeza Con el tema De De las zonas De péndulo Y todo eso Cuando llegue La zona Uy va El bazo De Psyched Will Cuando llegue La época Lynx Hombre El campo Con Lynx De Speed Duel Si que se vio Porque salía En Brains Pero ya que le gusta Tanto mantener La pureza De su campo Y que se vea Tan perfecto Que veas Tres cartones Y poco más Y te dirás Que vas a poner Skills en plan Activa las zonas Lynx Y si no O qué Hombre Sería muy triste El tema de poner Solo las zonas Lynx En plan Con la gente Con una skill Habilidad Que juegue Lynx Pero claro Puede ser No lo sé Vamos a jugar Esta mierda Porque a pesar De que este señor Si nos petan El cartón Amorado Podemos reírnos En plan Malévolo Y decir Ja 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 Todo esto era Parte de mi plan Pero también Podemos invocar A este de normal Yo que sé Tú acuérdate Siempre de jugar El efecto Chachi Que son aquí 500 de Adamaje Así de puto Gratis Y la gente No tiene Visión de futuro Vale No tiene Mentalidad de Tiburón Y no se mete Hanewata En el mazo Entonces Hay que aprovechar Eso Este al menos Tiene la decencia De hacer Pound No Ala Tomida magia Al culo No pasa Ni media Oh yes Que había metido Un x y z Y se me había Hasta puto Olvidado A mi Que lo había Puesto Voy ya Utilizando el poder De mi mayor enemigo Que le den Por culo Al cartón negro Está bien chido Y ya está Ese es el Samonchan En plan En mi enemigo Pero joder Que cartón Más chido Rima y todo Otra de estas Pero por favor Ala Pues venga Vale Oye Pues se va a quedar Con un turno más No chucho Ahora entiendo Porque no ha jugado Una mierda Todo Todo el campo Lo tiene lleno De Todo el campo Lo tiene lleno De Bueno Todas las manos De hand traps La hand trap Esta de mujer Que hace Del infierno Que Me sorprende Que no se usará Más Vale A ver Podemos hacer El plan maestro El psyche Wheeler Era con un ataque Menor Del monstruo De sincronía Podríamos Sincronizar Bueno No Usar corriente Concentrada No Porque realmente A ver Si no Pero yo que se Que saca aquí Un nivel 6 Bueno Bueno Pues es Brionag Pues ya hemos perdido Ay Que bien Chicho Joder Con tanta trampa Que hand trap De pesado No me dejan Petar culo Encima se puede activar Antes de que ataquemos Bueno Así Acostumbrados A ese último duelo Final A ver Realmente Las hand traps De ese tipo No te las vas a encontrar Mucho Pero es lo que Te vas a encontrar Cada vez que juegues Este mazo Jesús Que caca Un tío De mano Que es esto Madre de puto Dios Yo creo que no he robado Una mano tan mala En mi puta vida Porque estoy todo el rato Robando la puta Polimerización Hoy Me lo puede decir Alguien Bueno En general El base de este mazo Es tú intentar Golpear muy fuerte Con fisting A los rivales Y los rivales No dejándoselo Mira cristales Trascendentes No lo veo Desde que Desde que Una página Una página Decía que Crisdon era Tier menos un trillón Vale Y todo el mundo Madre mía Crisdon menos Crisdon menos un trillón Luego jugabas Y te encontras Sus Crisdon Cada Doscientas Cuatrillones De partidas Vale Vamos a dejarle Ese bicho Boca abajo Yo que se Una vez Boca abajo No podrá usar Al rainbow dragon So yeah Bien Destrucción No Peor Devolver a la mano Su pitísima vieja No Fuck man No Ahora No Ahora 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 Ya no Puedo Ni Fusionar Cagamos Cualquier Tipo De Remuval Nuestro Peor Enemigo Sea El que Sea Y luego Después de 4000 años Ya dijeron Coño Pues a lo mejor Las crystal Beats Necesitan La habilidad Que pues No les hace Ser una Puta Mierda ¿No? Así Resumiendo Muy por Encima Bueno Bueno pues Vamos a usar La habilidad Para poner Al golem Porque Realmente Pues Si fusionamos Pues hemos Jodido Sin embargo Si pasamos A la battle face Y el señor No usa El efecto Que usa El efecto No pasa Ni media Vosotros Que veis Espera No esta no es Aquí Que veis Ahí Que veis Ahí Cabrón Eso se puede Hacer Una vez Por turno Y dos Veces Por duelo Pues ya Estaría Victoria Máxima En el siguiente Turno Si robamos Una Tendríamos La fusión Y también Otra Carta Más Eso Si el señor No usa El rainbow Dragon En cuyo Caso No podemos Hacer Una Mierda Porque Literalmente No podemos Pasar Por encima De nada Que tenga Mucho damage Si no robamos Staples Así que Yo creo Que la jugada Definitiva Es robar Corriente Concentrada Vale Robar Corriente Concentrada 100% Real Y No me jodas Tú también Ahora Por dios Todo el Y esa Y esa capacidad Tío Por favor Que puta Suerte Que me estás Contando Es la Es la Es la Crystal Beast Bigdown Que Hijo de puta Esa es La Agua Fiestas Tío Wyber Hostias Ah Un momento Un momento Bueno Yo voy a invocar Esto Y ya está Pero Ahora existe Monster Reborn Bueno Pues muy bien Bien por ti Pero si uso Monster Reborn Y recupero Una bestia De cristal Que no sea Una puta Mierda Como la Tortuga Esmeralda Ya No puede Invocar Rainbow Dragon Y tampoco Puede pasar Por encima De ella Genios Genios Así que Tiene que elegir O quitarme El Lancia Engear Golem O devolver Su tortuga De mierda Muy bien Bueno Pues adiós A mi carta Pero Pero Sigue Sin poder Invocar Rainbow Dragon Porque le he Quitado Sus bestias De cristal Ahora Tendría Que usar Algo Para devolver A la Tortuga Supongo Pero Como no tiene Nada A que no Nada Que va a tener No tiene Una mierda Chico Y ahora Es solo Cuestión De esperar Ah Yes Geek Hunter Bueno Puede ser Que no fuera Puede ser Que no tuviera Que no tuviera El Rainbow Dragon Puede ser Que solo sea La versión Big Down De hecho He visto Algunas veces La versión Big Down Tampoco es Que sea Una locura De 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 Carta Pero Nosotros Podemos hacer Ultimate Greater Bater Pound Y eso Me sirve Suficiente Para mi Ultimate Greater Bater Gran Tu Pound No se Si gano Atacando A esa Mierda No gano No No gano Bueno Pero sigue Sin poder Invocar Al Rainbow Dragon La Strategies Las Mine Games Contra Los Mazos Culeros Entre Mazos Culeros Nos Entendemos Puede ser Que no lleve Ni una sola Copia De Rainbow Dragon Que todo Es posible Si no No te digo Yo que no Usa Rare Evalu O algo así Chacho Venga Adelante No Ah No veo Activación De Rare Evalu Ahí Vaya Luego Tengo que Preguntar Si utilizaba Rainbow Dragon O no Yo se lo Se que Pum Goodall Fisting A estudiar Que te tiras Todo el día Cogido de las Manitas Con ese Sucio Rojo Del dormitorio Y luego Ni chuscan Ni nada Es que Vergüenza Vale Me confirman Por el Pinganillo Que efectivamente Si que había Rainbow Dragon Pero bueno Estamos en esa Season En esa Parte De la Season De GX En la que Jessie Todavía no lo Tenía Vale Tenían que Forjar la Piedra Y cosas Por ese Estilo Bueno Como siempre Con Antigiar Te toca ir Primero Porque Así funciona Este mazo He de decir Que del 2-6 Que he hecho En Leyenda Fuera bromas Tampoco me quiero Quejar Y esto No es broma Porque lo he contado Hasta el punto De que Matemáticamente Hablando Te tienes que Estar cagando En los muertos De la estadística O sea De esos 8 Duelos 7 Empezado Primero Entonces En plan Que putas Posibilidades Hay de que Eso pase No lo se Si le sumas A eso Jugar También Jugar En Leyenda Pues ya Tienes Aquí La hostia Puta Ostras El mazo De Géminis Tu Buah Sepa Dios Como funciona Esto Mucho texto Que no entiendo Las cosas Como son Oye Esto es Si esta carta No Vale Digo Yo que sea A lo mejor Tenía algo Chulo En plan Si esta carta Es mandada Al cementerio En plan O sea Revives al perro Fusionas Invocas No atacan Porque la gente Son unos Ultimate Cowars Ultimate Cowars Chicho Pero no pasa nada No pasa nada Ya Pauneo yo Ah vale No Espérate No puedo Bueno Si No No De hecho No puedo But A ver Mi plan Era infalible En plan Bueno Ahora podemos Resucitar al perro Pero Me da un poquito Así de De Respeto El cartón Tapado Con alt Timing De que Se puede Utilizar Bastante Así Que Yo Ataco Y ahora Vemos Que pasa Hombre Una estratagema Vale Que cojones Es eso Excepto Tal Ah bueno Esto es Cagar Mucho Bicho Ese es El gran Resumen Cagar Mucho Bicho Ay Mierda No Tenía que haber usado El agujero Estaba pensando En mis Cosas Vea pues Resucitamos A Mega Paun Paun Estaba pensando En mis Cosas Coño Y no Y no Y no Lo he usado El efecto Si hubiese usado El agujero El señor Se hubiese caído A las profundidades Del abismo Y se hubiese encontrado Furras loli Furras loli De cuatro brazos Furras loli Ciudad Pero Cuanta Furras loli Hay en el abismo Vaya Madinavis Es Impresionante Con la cantidad De furras loli Eye Pero todo esto Solo sirve Para poner Más cosas Esto no es algo De fusión O algo así Furras loli Furras loli Más transformada Se mostró Furras loli Demonio Furras loli En ciudad Y loli A ese caso Oye Pero hay algo Que en plan Que haga algo De todo lo que estoy viendo Que en plan Que manda la mierda A mi carta ¿No? Muy bien Y Bueno Que sí Que este señor Se hubiese ido al abismo Le podríamos haber hecho Pound Y ganar Porque tienen poca defensa Realmente Pero yo que sé No lo he pensado Y al menos por eso Os he podido resumir La trama entera De Madinavis Joa ¿Cómo sabes todo Lo de la trama De Madinavis? Ajá Porque tengo el poder Del texto Texto ¿Recordáis la convención De anime Que dije A la que me apunté Oye ¿Qué coño es eso? ¿Pierdo? Sí Pues ya estaría ¡No! Sí De hecho sí Ve, 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 ve Va, 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 va Bueno Pero que este duelo Lo hemos ganado realmente O sea Que lo hemos perdido Pues es un normal Y estaba pensando En mis cosas Pero bueno Oye Este podría tener Un poco de decencia Y decir en plan No puedes atacar En el turno En el que Actuas este efecto O algo así ¿No? Porque Hostia puta Entonces Vosotros preguntáis Yo un momento ¿Cómo sabes Cuantas lolis Hay en el fondo Del abismo De Madden Abyss Que especifico Tú dirás ¿Por qué una cosa Tan especifica De una serie Tan especifica? Pues todo el mundo Debería estar viendo Esa serie Super especifica Que conste Vale Vale Vamos a hacer aquí La estrategia Suprema Poner el gol En defensa Nadie se esperará El 3000 En defensa Y nadie estará Pendiente De la esta Mi estudiante Number one Mi Mad boy Y además Es my boy Transformado Entonces No le tengo asco No por favor No tío Por favor Bueno No pasa nada Se redemodan Los efectos del anime Vale Es esta habilidad Vale Pues nada Este mazo Este es el nuevo mazo De héroes Que es el que me estoy pensando Si subirlo o no Porque A pesar de que ahora Estemos teniendo Un momento Bastante epic Ardo Redemorando el anime Míralo Ahí lo tienes Que Renembers Renembers A pesar de que tengamos Un momento Bastante chulo De removación Del anime Y demás Oye Eso no se activaba Si no tenía un campo ¿No? Ok Ok A pesar de que eso La verdad es que este mazo No estoy pensando Si subirlo o no Es relativamente nuevo ¡Cayó! ¡Cayó al ponerlo en defensa! Nadie se lo va a venir El 3000 en defensa Cuando no estás pendiente ¡Fusión! Mierda Bueno Pues se caga más bichardo Si hubiésemos En plan Invocado Algo Al otro Podríamos haber usado Polimerización este turno Y demás Pero bueno Tampoco está Tan mal En teoría esta carta No hace nada Si no tienes Si no tienes Un campo ¿No? Así que ¡Pim pam! Mierda Ahora que lo pienso Quizás tenía que haber Usado Atacado con el Bueno ¿No? Porque tienen que ser Ataques Consecutivos ¿No? Coño Nada Tienen que ser Ataques consecutivos Me acabo de acordar Creo Pero no sé Bueno Entonces recordáis Bueno Ay Espérate Es que se me acumulan Las cosas que decir Yuda Y tú ganaste En el anime Pero entonces Tenías poder De trama De personaje Bullshit Me cago Ay Dios ¿Qué es eso? Materiales genéricos No 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 Vale Bien No gana Buffo con Fusion Neos Si 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 Pensaba que ganaba Tanque Coño Madre mía Y ahora A poner polimerización Porque si Que bueno soy Coño Para que tener varias Por si quisiera Pound Que no se puede usar Nada para pararlo Como Eh Eh Wait a second Si se puede usar Algo para pararlo Que cerdo No way Ah Y la carta Se devuelve Al final del turno Bueno Bueno es saberlo Es que Nunca he usado La segunda Por Dios Ese poder De protagonista Del anime Que me estás contando Pero por favor Que este mazo De por si Ya es Ya es mierda Encima me tienen Que venir aquí Para hacer La puta Remontada O sea Que el Que el Que es caca Que el Que el Que el puto Mazo es caca Porque el mundo Tiene que además Estar en mi Contra También Coño Es que no me lo Puedo puto creer No me lo Puedo puto creer De verdad Encima con la Top deck De Bah Bah Hay coño Definitivamente No subo el mazo De héroes Coño ya Que asco Más aburrido El mazo Hombre Ahora tenemos Vamos Con un final Flash Aquí Como siempre Por cierto Vale O sea Porque siempre Va a pasar Vale Este mazo Tiene la capacidad Mágica De siempre 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 Primero Cuando tiene un combo Bueno Yo no entiendo Por qué Cómo lo hace De qué manera Ni de qué forma Pero bueno Ahí lo tienes Estuviese estado cojonudo De turno 2 Pero como siempre Empezamos primero Pues es lo que De hecho No es que Las 7 veces Que empecé primero Es lo que me toca Las pelotas Cuando estuve probando El mazo en leyenda Y yo no lo he contado Ahora No sé si está pendiente Pero a mí me sigue dando La sensación De que estoy empezando Todo el primero Siempre primero Igual Así que No sé Bueno Pues nada Inceptors Inceptors Que si tienen un Hornet Hemos perdido Oye Esto si se peta Puede Bueno Pues nada No se puede tener Diversión aquí En este juego Chico De verdad No se puede Mira yo ya voy a explicar Lo de los mangas Del Madinavis Y como sé tanto Sobre las lolis Del este Pero ya se me han quedado Las ganas Tío Yo ya no explico Una mierda De verdad En plan Tienes que jugar aquí El mazo Toca a gardo Y encima la gente Tiene que tener aquí Toda la suerte Y tú tener Toda la mala suerte Y en plan Pero por qué Pero por qué tío En plan Podemos tener Un poco de decencia Mucho combo Para nada Pero en plan Pasa algo Ya o qué Todo esto No hace nada O sea Yo pensaba Que todo esto Era para buscarse Algún hornet O algo Y pues Petar mi puta carta Porque es lo único Que Que hace Muchos Softwares por tour Veo yo aquí O mucha Para invocar XYZ Y petar mi bicho Si mi bicho va a morir Si eso Eso seguro Vamos ¿Cómo? Ahora lo veremos A ver si mi bicho muere Tendría que dejar ya No puede ser Suficiente por hoy El efecto Dueling Chico Es un referimento Científico Psicológico El cual consiste En que Tú empiezas feliz Y ya cuando termina Estás hasta el nabo Y ya no quieres jugar más Así Resumiendo Muy por encima Que yo solo venía aquí A fusionar Y hacer pouts Y demás Explicar alguna cosita Es que no grabo vídeos No explico nada Y no sé Que coño hace eso Meklor Bueno De la dimensión blanca Blancos Que asco Les invadiremos Con academia No sé ni que iba a decir No me acuerdo De que iba a decir Eh Me saldrá Porque al final O explicar O contar Mi día Y tal Pero como últimamente Para los pocos vídeos Que grabo Me tengo que centrar Solo en los vídeos Y tal Ya no me puedo desviar Ni decir nada Ay Dios Esa pedazo de basura Jesús Que solo es buena De turno 1 Literalmente Solo es buena De turno 1 Y le sale Todo perfecto Mira Meklor De forma consistente Yo ya Es que me voy a arrancar De los pelos Y ya Nos quedamos aquí Ya todos Ok Porque si Que además Yo probé este mazo Oye Esto es solo Magias y trampa Jo Que caca Y esto era Un muestro engranaje Perfecto Vamos Que se puede Paunear así Sin romar Sin ningún misterio Que caiga Que caiga la muerte Allá vamos Oh Si hubiésemos robado La carta de fusión Ya hubiese sido La hostia Pero solo hay 703 mil No muerte Eso es lo que no hay Pero Pero Si le dejo A 300 E invoco A un perro De mierda Que ese sería Lo único así Relativamente Graciosete Podríamos ganar Con ese daño De burnero Tan patético Que no utilizan Nunca Pero Nah Porque Algo va a caer Seguramente Porque no sabes De gear Siempre te cae algo Quizás no Magio trampa Pero si a lo mejor Algún efecto De algún bicho O algo Algo cae He dicho No cae nada Bueno Pues no pasa nada Se roba Polimerización No Perdón De hecho No se roba No Mi Fanny Tío Por favor Déjenme fusionar Y usar las corrientes Concentradas No es tan complicado Nada Cero diversión Se puede aquí Venga va A ver Es Meclor Y yo No tengo Cartón blanco Con lo que Consecutivamente Me cago encima Ya está Ese es el resumen Consecuentemente Me cago encima Vale Y ahora viene La parte importante Cada uno de los siguientes Efectos Se puede usar Una vez por turno O sea Que no puedo usar El efecto De buscar Polimerización ¿No? Así El de usar Un anti-sear Y de fusionar Todo a la vez Pero si que se puede usar El efecto mágico De robar Polimerización Así que Vamos a usarlo Mierda No No mierda De hecho Si No mierda De hecho Si Vale 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 Good dog Good boy Good boy Si señor Así si Máxima fusión De enfrentamiento De camiones Esto que hacía Mucho texto A Bueno Si esto no sale bien Vamos a perder Así que Vamos a hacer Aplicar lógica de anime Vamos a no leer Una mierda Y vamos a simplemente Pegar Y luego vemos Que pasa Vale Y si luego Tiene algún efecto secreto En plan Cuando esta carta Es el estudio secreto Bueno Pues ya está Pues se sabía Joder Sigue pudiendo usar efectos No me jodería Vamos a ello Full anime style Pero no en plan La derrota contra Jaden Y tal Que esa fue bastante Mierda Tiene así algo Joder Ya me jodería Que tuviera Eh Ah Wee 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 Ajá La destruye Porque sabe Porque piensa Que es como Bueno Pues ya me la quito No podía seleccionarlo Por el efecto Pero si que puede jugar Drawing Mirror Force Porque No la podía usar hasta ahora Pero la usa ahora Wee 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 Mordekais El efecto Quizás me tiene que haber cogido al perro Bueno no Pa que Tomad por culo Esto es un 3.000 en el siguiente turno Las cartas de antigiar Puede ser que entren dentro de esa categoría De hace como 4.000 años Que no las veo Sabes Que cojones es esa mierda O invoca los especial Ok Oye y todavía me queda Habilidades En plan Espérate Si controlas Puedes cerrar Y si lo haces Pero eso es movida de cartón blanco Nada Pumba Siempre sacamos al super tocho Porque total No se puede usar una mierda con esto En plan Yo no se porque le sacaron este remake Y no tiene la habilidad de los antigiar Tío En plan Es que los antigiar solo hacen una cosa Literal Nada No te guardes una mierda Muerte Bueno al menos sabemos que Nanone Es mejor que Aporia Madre mía Ni siquiera ha hecho memes de Nanone Como estoy chicos De verdad Como estoy Venga va Me he venido un poco arriba Vamos a echar otro duelillo más Y a tomar por culo Va A ver Ya está el calor tío Ya llega el verano Las manos en el ano Y Mano que acosa Para ir de turno 1 Como siempre Esta mano ves Cuando te pueste una buena mano Para ir de turno 1 Te toca ir segundo Cuando pueste una buena segundo Y así primero Y el mazo Pues te puto odia Ese se gana en resumen Así Resumiendo Sin ningún problema Vamos a empezar Con Dogo Bueno aquí tenemos Una combinación para matar ¿No? Sabes también lo que es para matar La pedazo de De cartas Que nos podemos comer Si atacamos simplemente Con estos bichos Porque recordemos Este antigiar No tiene el efecto De que no puedes negar mierda Jijiji Así que Pues eso Vamos a suponer Que el rival Tiene de todo Y vamos a atacar En plan Fucking pussy Ese se queda en resumen Guardándonos Todas las cartas Y poco más Pero ya llega el verano Tío Y ya tengo que cerrar La puerta Para que no suele la reverberación Y se metan los bichos Bichos El furred y demás Lo habréis visto En el directo Del opening En algún directo más Lo mostraré O lo que sea Pero bueno Resumen He comprado un furred Efectivamente Y mide un 80 Y es muy grande Esa es la wiki oficial De Pokémon Mide un 80 al furred No es broma Bueno Un par de furreds Y ya están por ahí Correteando Haciendo sus cosas Como caminar Pero bueno Ya llega el verano Se aproxima Mediado de mayo Cierras aquí Para que no reverbere La esta Porque el sonido De por si ya Es bastante malo Yo siempre he pensado Que el micro Es bastante malo El que uso Pero bueno Es lo que hay Pero te mueres De puto calor Oye En plan Este señor Puede jugar Algo En plan Algo Oye Que es esta tristeza De duelo Tío Voy a atacar Y ya está Tendría que haber Usado el efecto Pero nada Sudando pollas Pa que Si el ataque Funka Somos buenísimos Que es esa mierda Ah pues no Si que tendría que haber Usado el efecto A ver Mi plan impresionante Era en plan Atacar Que el tío Pensara Que solo se iba A comer mil Y claro Al solo comerte mil Dices Ah no Pues ya Pa que Y Pues eso No Dejar que jugar A corriente Concentrada Yo pensaba Que era un planazo Pero bueno Y por eso No he invocado Aquí a Mega Mega Pau Nina Pero bueno Que no pasa nada Nos guardamos cartas Y ya está Se resuelve todo Ah Parece que el señor Se está desbriqueando Y eso me da un poquito De miedete Porque realmente Bueno De vampiro Si le quitas puntos Definitivamente Tenía que usar Efecto de fusión Que es que es un efecto Tan raro De esos De quitas 500 Y ya está No es cuando es invocado Ni Removiendo algo Ni con coste Ni nada Entonces si te olvida Que existe ese efecto Yo que sé Pues 500 Pocos Como esos 500 Se noten de verdad Bueno Jugando con vampiro Jugando con vampiro Desde luego que sí Sí que se va a notar El poste Lo gracioso Es que como tenemos Agujero Podemos hacer Que el señor Pierda vida Y ya no puede usar Efectos de nada nunca ¿Sabes? Y esperar que muera Por el daño de burreo Lo cual Es una estrategia Malévola Digno de los Miembros de academia No he hecho memes De Dan Muy cementerio Muy bien Buen cementerio ¿Qué pasa con él? Obliga al rival A mirar tu cementerio Ya no hay Ni memes De Danone Ni nada Chico Porque ya solo pienso En el video El mazo nuevo Y ya está No pienso aquí Ni en el meme Ni nada Chico Qué triste Bueno No pasa ni media Siempre habrá alguno En los comentarios Porque siempre va a pasar No pasa ni media Yo agradezco En los comentarios Hola Yo esperaba este chiste Pero no pasa nada Porque al final del día Lo único que hago Es mutear el video Y masturbarme con tu cara Y ya está Lo pones así Espero que no salga uno de eso De verdad Porque también sería un poco Para morirse En plan Empezó el meme bien Pero luego Conforme iba contando El chiste Me he dado cuenta De que se puede Poner returbio Así que se pone returbio Y Eso solo ha sido Una normal Le queda otra Por favor Que los 500 No se noten mucho Por favor Mira la sonrisa El señor Está feliz Déjenle ser feliz Felicidad Sí Felicidad Pues ya estaría Ya no hay más coste aquí Nice Ahora sí vamos a usar el efecto Para Porque podíamos haber ganado ya Bueno Realmente Hubiésemos estado En una situación Un poco diferente Porque No podía haber activado Ninguno de los efectos Ni nada por ese estilo Pero bueno Ah Por cierto Hoy me ha tocado Contra un Evil Eye No tiene nada que ver Pero me ha tocado Contra un Evil Eye Dios Que sida de partida Ya está Era todo lo que quería decir Y ahora Al menos ahora Podemos terminar Con un ultimate Mega Hiper Super Super Pawn Casi tan innecesario Como guapardo Porque realmente No No se puede acabar Con un gran Pawn Buenardo No Bueno No pasa ni media Doble agujero El señor No tiene un Cagarrón Chi Y encima En el siguiente turno Muere por el poder Del Burneo Que mira Ganar un duelo Por el poder Del Burneo Queda Relativamente Gracioso También So Yeah Déjenme ganar Ahora yo soy el vampiro Chupa Chupa 500 todos los turnillos Así De puto gratis Es que es la mejor Carta del mundo A buenas horas A buenas horas Gracias hombre Por salir Que majo Oye Eh Wee 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 Victoria por Burneo Patético en el minuto No se cuantos Que vergüenza me daría Jugar un mazo Como anti en gear Eh Hola yo En los comentarios Después de mucho Deliberar Me he dado cuenta De que jugar Anti en gear A mi por lo menos Me pone de mal humor Tiene un poder mágico Que no lo entiendo Anti en gear Era el típico mazo Que te sacan en oro Que te va Que es porque Siempre funciona así ¿Vale? O sea Tú juegas cualquier mazo Y es una puta mierda Eh Luego te lo juega a ti Un tío random En ranking ¿Vale? Va de turno 2 Le sale la mano Perfecta El combo perfecto Y te mata Que tú dices 10% de que saliera mal Y me pasa justo a mi Pues ese es el mazo Tío Antiguamente Lo que tenía que hacer Era robar Polemanización Y con un Wyber caja A lo mejor Te sacaban 4400 Y te mataban O a lo mejor no Y ya está Ahora eso lo hace Mejor Y ya está Porque solo requiere Un par de cartitas Más fáciles Y siempre Y puede tener Un turno 1 Que es una mierda Pues sí Porque Duel League Se ha llegado al punto En el que un 1008 Que cuando lo petan Te caga un 3000 Es una mierda Hasta eso ha llegado El juego hoy en día Y poco más Realmente Pero yo no lo sé Tío Es que jugarlo Me pone mala Hostia Es que no lo entiendo Pero bueno Pruébenlo Si ven que tal Tampoco Si ya tienes que comprar Los estructuras de decks Solo hay que sacar Nada Chicho 3 SR De una caja grande Nada Fácil Por mi parte No mucho más Espero que os haya gustado El vídeo Y a vos El próximo Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!